Miren, es un tema que ustedes saben que yo no trato, pues porque todo lo que yo diga es usado en mi contra. Y aleja más el objetivo y el fin que yo tengo. No es fácil tocarlo porque simplemente es muy doloroso. Estamos en un mundo imperfecto, en un mundo injusto. Y yo sé que esto va a ser un testimonio para que muchas mujeres que pasen por lo mismo sepan que se puede sobrevivir a algo así. Los detalles exactos no los sé, pero de que hay un sufrimiento, lo hay. No le ha sido fácil, a lo mejor ha cometido errores, como todos. Sí, ella se ha tenido que callar muchas cosas, sobre todo porque quiere ver a su hijo, porque ella ama a su hijo. Así que esperemos que el niño crezca y que sepa quién es realmente su mamá. ¿Cómo has hecho para sobrevivir a algo así? Agarrándome de Dios y de saber qué. Que esto no es para siempre. Así es. Mira, él va a crecer. Así es. Le pido a Dios que sea mucho antes de que crezca. Él va a tener esa conciencia de decir, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 yo quiero saber realmente qué pasó. Así es. Mamá, ¿qué pasó? Tengo todo documentado y tengo videos que le he grabado y que le digo, aquí está tu regalo de Navidad, aquí está tu regalo cumpleaños. Bien hecho. Ay, mi amor. Bien hecho. Aquí está el video, aquí está el video donde no querías hablar conmigo, aquí está el video, el audio que me mandaste. Ahorita no me interesa aclarar nada porque al que me interesa aclararles a él y ahorita no está en la edad. Claro. Así es. Entonces, si la gente, si el periodista, si quien sea dice, no me importa porque Dios sabe la verdad. Sé que está contento a su mundo, el mundo que le han creado y me toca esperar porque no está en mis manos. No lo he superado, obviamente es algo que no se puede superar, pero se sobrelleva siendo resiliente, confiando en Dios por ahora. Gracias. 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 Gracias.